hola fiferos el día de hoy es un día súper súper especial yo lo celebro más que mi cumpleaños más que la navidad y que cualquier otro día el día de hoy vamos a poder probar por primera vez el nuevo fifa y en este caso es fifa 18 nosotros ya estamos descargando el demo así es seren nosotros acabamos de descargar el demo y estamos a nada de echar el primer vistazo a fifa 18 si tú todavía no lo descargas que esperas en lo que nos alistamos para jugar nuestros primeros partidos de fifa 18 déjenme contarles que tuvimos la oportunidad de jugarlo en exclusiva hace algunos días y saben contra quién jugamos contra raúl jiménez quieren saber quién ganó vamos a verlo hola fiferos cómo están estamos nada más y nada menos que con raúl jiménez es uno de los mejores delanteros actuales del fútbol nacional como no recordar la el gol de chilena ese es el que más recuerdo real que es el gol más importante que he visto en el azteca de un que fue clave no sí 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 contento de estar aquí con ustedes hoy y bueno ese gol queda para la historia y grabado y la verdad es que todavía recuerdo y se me pone la piel chinita raúl ya va a salir fifa 18 ya está listo ya listísimo esperando a que salga para ya tenerlo ahora hablando de fifa 18 está a punto de salir de muchas ediciones disponibles está al estándar pero hay dos muy especiales la edición ronaldo y la edición ídolo que ahí está el otro ronaldo por el que está gordito el que está panzoncito por cuál te irías raúl voy a comprar las 12 me hace perfecto fiferos pues bueno ahí tenemos la reacción de raúl jiménez que ya está listo para jugar fifa 18 en estos momentos estás emocionado raúl esto es una primicia bueno imagínate es un honor ahora sí que estrenarlo ser el primero en jugarlo y bueno vamos a ver qué tal nos va raúl pues muchísimas gracias vamos a disfrutar de fifa 18 en estos momentos fiferos pues ya estamos listos estamos aquí con raúl estamos aquí con el chicharito hernández ah no raúl estamos aquí con raúl jiménez y vamos a jugar por primera vez el demo de fifa 18 contento emocionado a ver qué tal espero no me ganes no ahorita yo tengo no tengo mucha práctica también también lo voy a tocar por primera vez entonces a ver cómo nos va y yo voy a jugar el primer tiempo y aquí cerecero está por atrás seré hola lo era esto es cuando por los dos el honor está en ti muchas suertes muchas gracias venga 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 vamos 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 y parece ser que este es un uno a uno y se acaba en uno por uno en el relevo oficial cuidado raúl cuidado raúl oh my god uy el gato este es un golazo cuidado no 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 que gol fuera de lugar no si lo marcó si lo marcó no 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 si si lo marcó no 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 cuidado 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 no 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 inmerecidísima eh no te ves a la terapia bueno fue un rebote uy vamos a ver si hay una más y ya esto fue todo cerecero dejó en alto el nombre de fifa no sé qué hubiera pasado con ese penal raúl lo dejo ahí en la mesa es dudoso ahí hubieran cambiado las cosas pero bueno pues bueno este fue el juego el juego oficial del demo de fifa 18 que ya ya está disponible y ahora lo van a poder disfrutar ustedes fiperos denos sus opiniones raúl jimén está súper contento y no puede esperar que salga fifa 18 a pesar de que perdí mira estoy con una sonrisa no pasa nada pero si no se pierdan los programas porque vamos a regalar una playera firmada por raúl jiménez esta que está bueno no va a ser esta tal vez porque tal vez esta se la va a llevar pero va a ser una igualita esta así que estén pendientes y recuerden los fiperos disfrutando el demo de fifa 18 con raúl jiménez fifa la vida wow estuvo increíble el partido seré gracias por salvarme al final es que wow jugaba increíble raúl jiménez y eso que era su primer partido de fifa 18 no me lo imagino en unos meses raúl gracias por darnos esta oportunidad y jugar el primer fifa 18 con nosotros te deseamos lo mejor de los éxitos en europa eres un crack así es raúl muchísimas gracias mucho éxito en europa y queda pendiente la revancha fíferos nosotros nos vamos a jugar ya el demo de fifa 18 lo hará estás listo si ya estoy listo y tú estoy listo y recuerden los fiperos venciendo a raúl jiménez en tu primer juego y descargando el demo de fifa 18 fifa la vida y 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